¿Qué pasa, Ana? ¡Vamos! ¿Qué pasa, Ana? ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Llévatela! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Votea! ¡Vamos! ¡Vitasela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca, Diego! ¡No! Ya le dijo el corte ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, Diego! ¡Viva! 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 ¡Viva, Diego! 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 ¡Es tuya! ¡Eso! No, salió, ¿sí? Dile a Diego que cubra un suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!